El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez se le don destacó el trabajo que hizo la Asociación de Productores Conservacionistas de la Piedra de Rivas para lograr el ansiado proyecto para ampliar la infraestructura y contar con un nuevo equipo. Carlos Marín, que informa parte del Consejo, dijo que esa agrupación fue persistente. Esto porque APROCOMPI había presentado la propuesta inicialmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de acceder al programa de transferencias. Sin embargo, por todo lo de la pandemia, ese programa se cerró. Pero el grupo no desistió y siguió buscando opciones para desarrollar las obras. Por eso acudieron al Instituto de Desarrollo Rural, con el objetivo también de dar a conocer esta propuesta. El proyecto llegó al Consejo Territorial, donde se valoró. Ahora, esta asociación está desarrollando las obras. Ellos el proyecto desde hace varios años lo vienen presentando primero con el MAC, con el programa de transferencias, y intentaron, lograron el aval con el COSEL, con el Consejo Sectorial, pero el programa de transferencias del MAC se cerró financieramente, digamos, los presupuestos, y ellos insistieron, en este caso con el INDER, y por eso consideramos que es importante, digamosle, probablemente como otros proyectos, pero en el caso que yo conozco, resaltar un poco el esfuerzo que hizo este grupo, esta organización, para seguir insistiendo institucionalmente para lograr el apoyo. Ellos, el proyecto que ellos presentaron y que ya se les aprobó, este año lo están implementando. Están realizando las mejoras a un micro beneficio de café de altura que comercializan a través de una empresa internacional. Se tratan de trabajos en la bodega, secadores, sala de captación, equipo para mejorar las condiciones de procesado. Para ello se aportaron alrededor de 200 millones de colones. Ellos, las mejoras que están haciendo, porque es este año que están trabajando, es ampliar bodega, ampliar secadores, porque trabajan con secadores solares, principalmente, ¿verdad? Y también implementar una pequeña sala de captación y equipo, equipo para mejorar las condiciones, digamosle, de procesado, para ampliar la cantidad de café que pueden procesar. ¿Cuánto es la inversión en este caso? ¿Cuál es? Bueno, el proyecto se aprobó por un, por 200, alrededor de 200 millones de colones, digamosle. Es un grupo importante de asociados que están trabajando en hacer las cosas diferentes. Ellos son 19 asociados. Hay más productores porque ellos incluso compran, le compran café a productores que no son asociados, digamosle así. También procesan café que no es de los asociados, pero no puedo darle el dato completo, digamosle así, de cuántos son los productores que aportan, digamosle. Debe andar alrededor en 25 productores, digamosle así, 25 asociados y productores. Ellos trabajan básicamente café, café, digamosle, en ese caso, como está en una zona de 1.500, 1.600 metros sobre el nivel del mar, entonces son cafés de taza muy buenas, que son comercializados ya, como le expliqué, en, digamos, como cafés especiales, que tienen unos valores agregados en ese caso, que les permite a los productores tener un mejor rendimiento en ese caso. En el Consejo destacan a esta agrupación para que otras organizaciones se motiven a seguir gestionando sus proyectos. Aquí es bueno de rescatar para organizaciones que están empezando con proyectos, que tienen ideas, que, como decimos, que no se desalienten. Al principio las cosas no se pueden lograr, en estas cosas no se puede lograr frutos de este tipo en un plazo corto. Se requieren a veces dos, tal vez tres años, y además ir creciendo, digamosle, la organización también tiene que ir creciendo en la misma medida en que va mejorando el proyecto, haciéndole correcciones en todo eso. Entonces es como motivación principalmente, bueno, como un llamado a las organizaciones, personas que no se escuchan de organizaciones, que no se desalienten si creen que, digamosle, que no piensen que es que las cosas son muy sencillas, si es que así lo piensan. Al igual que esta agrupación, esperan que muchas otras puedan tener recursos para desarrollar sus obras.